¿Cómo están amigos? A continuación les presento el resumen informativo de esta semana. En toda la Misión Peruana del Sur se desarrolló una semana de impacto de mayordomía y asimismo se llevó a cabo la visitación IPD. Cada mañana los administradores, departamentales, pastores y líderes de iglesia estuvieron comprometidos en realizar la visita a los hogares de nuestros hermanos y de esta manera renovar el pacto de fidelidad con Dios. El sábado 26 de octubre se vivieron momentos muy emotivos ya que toda la feligresía participó del inicio de siembra 2020. Cada miembro de los distintos distritos misioneros se comprometieron en cuidar a los nuevos estudiantes de la Biblia y de esta forma poder llevar nuevos discípulos a los pies de Cristo. Y la Escuela de Misiones continúa sus actividades, tal es así que en la sede de la Misión Peruana del Sur los jóvenes pertenecientes a este importante grupo misionero siguen capacitándose y de esta forma poder estar preparados para aceptar el llamado de Dios para cumplir la misión. Y a partir de hoy hasta el 2 de noviembre tendremos una semana muy especial. A continuación la invitación. Hace tiempo que ya no estás con nosotros. No sabemos las razones, las causas por las cuales ya no está tu presencia en la iglesia. Sin embargo, a pesar de las razones queremos decirte que te extrañamos, que tu lugar está vacío. Por eso, este sábado 2 de noviembre de esta manera finalizamos la presente edición. Por su atención, muchas gracias. Que Dios los bendiga.